Muy buenas, aquí Universal X-Class, noticia frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. En estrenos hoy tenemos dos a destacar. Por un lado la película mexicana inspirada en los años 90 Tecno Boys, que llega a Netflix, y por otro lado tenemos el thriller de época coreano Los ojos de la noche, en Movistar Plus. En noticias de series, Sony ha anunciado que la película de anime My Hero Academia You Are Next se estrenará el 11 de octubre en los cines de España. También tenemos fechas para dos producciones españolas basadas en libros homónimos. Por un lado Invisible, que debutará en Disney Plus el 13 de diciembre. Por otro lado La última noche en Tremor, que llegará a Netflix el 25 de octubre. Brandon Routh ha confirmado que la serie de animación The Magic The Gathering, que estuvo desarrollando Netflix, ha sido cancelada del todo. Y ahora vamos con los trailers, que os dejo enlaces como siempre en la bio, comentarios, etc. Tenemos el primer trailer de la película de terror psicológico Lo que hay dentro. Siguiendo con terror, también tenemos el primer trailer de House of Spoils La Casa de los Susurros. Sigo con el trailer final de la serie Monstruos La Historia de Lyle y Eric Menéndez. El primero de La Aprendiz, biopic con Sebastian Stan en el papel de Donald Trump. Anime con un nuevo trailer de la temporada 2 de The Seven Deadly Sins Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Y cierro con un trailer para los fans del anime de los años 90 porque vuelve Yaiba. Y hasta aquí todo. ¡Nos vemos!